¿Por qué me querías robar? Yo te conozco, niña. No, yo tampoco te conozco. Váyanos a cobrar. No me lastimes, por favor. ¿Tú me lastimaste a mí? Este sujeto presuntamente intentó asaltar violentamente a una joven de 24 años de edad mientras caminaba ayer por la tarde sobre la avenida Universidad Pedagógica. Seguía muy frustrada, creo que esa sería la palabra, frustración, porque eran las 4 de la tarde. Estaba caminando sobre una avenida transitada a plena luz del día y suceden este tipo de cosas. Y para mi desgracia no es la primera vez que a mí me sucede igual sobre esta misma avenida. Después de una tarde de rutina en el gimnasio, la joven caminaba tranquilamente sobre la avenida Universidad Pedagógica, cuando a la altura de la calle 23 de Vergel II, el sujeto en bicicleta la abordó para robarle sus pertenencias. Esta persona frena su bicicleta. Estaba de espaldas a mí, entonces me rebasa, llega a la esquina, yo estaba como a la mitad de la esquina, se pega sobre la banqueta para bajarse y lo primero que hice fue pedirme mi celular. Mi primera reacción fue tomar una postura de defensa, tomar mi distancia y negarme. Yo le respondí que no, que no se lo iba a dar. Entonces empezamos a forcejear. Él me tomó del brazo y yo lo tomé de la playera a nivel del cuello. Tomamos distancia, pero él intentaba siempre como que quitarme el teléfono. Yo pues sí puse resistencia y me puse a gritar. Eso sí, estaba gritando, pidiendo ayuda, diciendo que me querían asaltar, lo que llamó la atención de varias personas. Automovilistas que vieron lo que ocurrió siguieron al asaltante hasta que lo alcanzaron a la altura de la calle 29A, a escasos metros de la calle 69. La víctima fue auxiliada en pocos minutos por la oficial de la Secretaría de Seguridad Pública a bordo de la unidad 6400, la que arrestó al acusado. La joven víctima interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado con número 574-2019 y recomendó a las víctimas de algún asalto a interponer su denuncia. Imágenes David Zip, Malco Dorantes, Noticieros, Telesur.